la frase con la que voy a comenzar el día de hoy dice un doctorado para un maleante en el chavismo la mejor característica de que estamos en crisis quieres saber a qué me refiero espérate unos segunditos para que te enteres de cuál es la relación de esta frase con Freddy Bernal el chavista madurista maburrista criminal y ya te traigo toda la información si no te has suscrito al canal suscríbete clica la campanita selecciona la opción todas para que te lleguen todas y cada una de las notificaciones de los vídeos que subimos a este canal hola a todos mi gente bella mi gente hermosa mi gente linda bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 bueno esta noticia voy a plantearla de dos maneras número uno a el 18 de febrero de este año 2022 se celebró un acto donde en la universidad bicentenario de aragua en san joaquín de turomero estado de aragua le dieron un reconocimiento nada más y nada menos que el criminal gobernador del táchira freddy bernal sí señoras y señores le dieron un reconocimiento le dieron un título de doctorado honoris causa déjeme hacer el planteamiento completo y después vemos el show porque esto va con vídeo incluido y todo así que quédate hasta el final para que no te pierdas los detalles resulta paz y lo que acontece para los que no saben un título de honoris causa es un título honorífico que se da que le dan ciertas universidades asociaciones profesionales academias o colegios a personas eminentes esta designación se otorga principalmente a personajes que se destacan en ciertos ámbitos profesionales ámbitos profesionales y que no son necesariamente licenciados magíster en x carrera no por eso se llama honoris causa lo amerita por una causa ahora yo pregunto cuál es la causa para que le den el título a este criminal llamado freddy bernal para los que no saben freddy bernal es nacido en san cristóbal estado tachera el 16 de junio de 1962 es un jefe de la policía fue político venezolano actualmente el gobernador del estado fue alcalde del municipio libertador de caracas desde el 2000 al 2008 fue el coordinador de del comité local de abastecimiento y producción clave lo cual recuerde que tiene por allí también su guardado con álex a este personaje fue escolta de antonio ledezma inclusive viajó a nicaragua y también sirvió de escolta de violeta chamorro y este personaje es técnico superior estudió obtuvo el grado de técnico superior en tecnología policial al con el cargo de subinspector aunque ingresó a la efofac fue dado de baja y no pudo terminar la carrera oficial por el oficial de la guardia y por eso se inclina hacia la carrera de policía ok bueno toda esta historia comienza con este show donde llueven las críticas los mismos egresados de la universidad bicentenario de aragua dicen que sienten vergüenza ante al ver que un bolivurgués un personaje que se llama basilio sánchez este señor es un enchufado este señor quien es el rector de la universidad bicentenario de aragua el doctor basilio sánchez es el dueño también de en estados unidos de la florida global university f u si lo contradictorio de esto es que a pesar de los constantes esfuerzos por parte de eeuu para expulsar de su territorio a quienes tienen nexo fuerte con el régimen venezolano la cantidad de enchufados que siguen saliendo a la exposición en los eeuu es significativa uno de estos casos más llamativos vuelvo repito es el del dueño de la florida global university ubicada en la ciudad del doral el doctor basilio sánchez quien públicamente ha demostrado su cercanía con el régimen venezolano como a través de la graduación de otorgándole el título de doctorado no discausa nada más y nada menos que a freddy bernal quien es señalado por otros venezolanos de ser quien da las órdenes a los delincuentes que agreden y reprimen los manifestantes ciudadanos opositores la información fue divulgada por el presidente de la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio bepex josé antonio colina quien mostró su disgusto con sánchez e instó a las autoridades norteamericanas a tomar cartas en el asunto al mismo tiempo que catalogó al rector de tener doble moral observen el vídeo del acto de grabación un micro esto no es muy largo un minuto te va a tomar de ver las palabras de de freddy bernal tras el ridículo acto que le hicieron preste la atención y ya volvemos saludos táchira bueno aquí estamos de celebración por la visita de el equipo académico de la universidad bicentenario de aragua con su rector basilio quien viene a proponer una serie de acuerdos en la investigación en el crecimiento en la formación académica coayudando el desarrollo del paz y por supuesto el honor de haber recibido hoy el doctorado honoris causa de la universidad bicentenario de aragua que nos hace más o menos un mayor compromiso con la vida y con el desarrollo del paz ¿qué nos dice el doctor? bueno que aceptamos juntos podemos y tenemos con que hacerlo realmente tenemos una pasión a disposición entonces trabajamos nosotros vamos a trabajar disfrutamos hacerlo y es una pasión lo que nos obliga a estar juntos para ayudar a esta nación que tanto es que era nosotros y ustedes también la juntos esa es una juntos tan entrosa que tiene en este país es lo que queremos y el táchira viene con que ¿cómo le parece? lógico ¿verdad? sí ¿verdad? y lógico ¿verdad? ¿cómo le parece? bueno por eso es que llovieron las críticas señoras y señores llovieron las críticas es impresionante dijo una persona en twitter lo siguiente un doctorado sin estudio solo en chavismo esas universidades que solo que se le otorgaron no merecen ningún tipo de mérito la universidad Bicentenario de Aragua otorgó a Freddy Bernal gobernador del estado Tachi en el título de honoris causa lo que ha generado grandes críticas en las redes sociales además de la renuncia del profesor y abogado internacionalista Adolfo Salgueiro quien renunció a su cargo como miembro del consejo académico del Politics Center Academic de la Florida Global University o sea al parecer este profesor y abogado no estuvo de acuerdo pero aún así el dueño del circo pues quiso vestir de payaso al que ya era payaso imagínese otro Colina dijo la Universidad Bicentenario de Aragua le da doctor honoris causa Freddy Bernal mientras su rector Basilio Sánchez y la universidad son dueños en Miami del Florida Global University de Doral de Doral perdón la doble moral dijo José Colina recordemos que el gobernador está incluido desde el año 2011 en la lista de Clinton o mejor conocida como la lista Kimping además figura como sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos de Estados Unidos o FAC por su parte el criminal Freddy Bernal celebró la distinción y yo cuando le digo criminal es porque me recuerdo la muerte del ganadero ¿se acuerdan? aquí llegó Bernal con sus escoltas y el hombre salió a recibirlo y este hombre dio la orden de que lo de que le quitaran la vida ajá así así a lo bravo esperamos que algún día pague por eso Freddy Bernal celebró la distinción recibida e invitó a todos los tachirenses a estar en formación permanente ahora lo más tremendo es para que la gente lo sepa un título de honoris causa no es un título profesional y el hombre pues manda su mensaje como que uy si estudien prepárense porque así como yo lo he hecho así como yo lo he hecho bueno a Chávez le dieron como cuatro títulos honoris causa en economía bueno esos títulos se los llevará para la paila del infierno porque mírate la economía que aplicó no sirvió sino para matar al pueblo venezolano de hambre ahí está y para dejar rico a los hijos a la hija que se hizo millonaria vendiendo supuestamente productos de Ebon bueno dime qué opinan ustedes cuando observan este ridículo hecho por Freddy Bernal y peor aún por el rector de la Universidad Bicentenaria de Aragua qué opinan ustedes qué opinión les deja déjamelo en la caja de comentarios un abrazo rompecostillas los quiero mucho bendiciones para todas y todos en la caja de la caja Gracias.